La dopamina participa en múltiples funciones, está relacionada con la tensión, los estados de ánimo, el afecto, la motivación, los comportamientos de refuerzo y recompensa y el control motor, ahora este neurotransmisor es muy importante también para la regulación y el funcionamiento adecuado del sistema nervioso, las neuronas dopaminergicas se encuentran distribuidas en la mayoría del sistema nervioso, existiendo dos núcleos neuronales que tienen una importancia predominante, debido a sus funciones estas son la sustancia negra y el área tegmental ventral, ambos están localizados en el mesencefalo, estos núcleos pertenecen a un sistema de neuronas denominada sistemas moduladores difusos, que pues como su nombre lo indica establecen sinapsis de forma difusa con múltiples regiones del sistema nervioso central, esto permite pues que participe en la atención, en los estados de ánimo, en el afecto, la motivación, los comportamientos de refuerzo y recompensa y también en el control motor. Las neuronas dopaminergicas de la sustancia negra envían axones al núcleo estriado en los ganglios basales principalmente, por lo que es denominado vía nigroestriatal y se relaciona con el control y regulación del movimiento voluntario, esta es la vía que está relacionada con ciertos trastornos motores como por ejemplo la enfermedad de parkinson. Las neuronas dopaminergicas del área tegmental envían algunos axones a la amígdala, al núcleo acuminado y al hipocampo, esta vía de transmisión suele denominarse vía mesolímbica, otros axones del área tegmental llegan a la corteza prefrontal por lo que es denominada vía mesocortical, estas vías se relacionan con el afecto, la atención, la emoción, también la motivación y los comportamientos de refuerza y recompensa. Se piensa que estas vías están relacionadas con trastornos de atención, con adicciones y algunos trastornos psiquiátricos incluso como la esquizofrenia. Finalmente algunos de los axones del núcleo arcuato del hipotálamo van a llegar a la glándula pituitaria, de esta forma puede regular la secreción de algunas hormonas, a esta vía se le conoce como vía tuberoinfundibular. La dopamina inicia su síntesis a partir de tirosina, sin embargo para obtener tirosina se necesita de fenilalanina y la enzima fenilalanina hidroxilasa, pues es necesaria. Una vez obtenida la tirosina, gracias a la acción de la enzima tirosina hidroxilasa, se obtiene L34-dihidroxilalanina, también llamada L-DOPA. Ahora el aminoácido aromático de escarboxilasa puede utilizar a L-DOPA para convertirla sin dopamina, estas reacciones ocurren en el citoplasma de las células. Una vez sintetizada la dopamina será transportada al interior de las vesículas por el transportador vesicular de monoaminas, que intercambia dos hidrógenos de la vesícula por cada molécula de dopamina, en el interior de la vesícula según sea el tipo de neurona, la dopamina puede conservarse o ser convertida en noradrenalina o bien adrenalina. Debido a sus características en conjunto estas tres son denominadas catecolaminas, como podemos ver están relacionadas al inicio de esta vía de síntesis. En las neuronas dopaminérgicas la dopamina será liberada de la vesícula gracias al calcio, este calcio que ingresa por un potencial de acción. La dopamina libre puede unirse a los receptores pre y posinápticos, ahora dopamina es recuperada por la neurona presináptica y transportada a las glías gracias a los transportadores de dopamina, los cuales co-transportan sodio y cloro junto con dopamina al espacio intracelular. Finalmente, la dopamina es eliminada por las enzimas monoaminooxidasa y el catecolortometiltransferase, la cual pues llevará a que su acción finalice. Los receptores de dopamina son del tipo receptores acoplados a proteínas G, estos tienen siete dominios helicoidales que atraviesan la membrana. En su región extracelular poseen el sitio de unión a dopamina, mientras que en la región intracelular poseen un sitio de unión a proteínas G, movimos ya anteriormente, este tipo de receptor se denomina metabotrópico. Existen también cinco receptores acoplados a proteínas G que son activados por dopamina que se agrupan en dos familias, las tipo D1, subtipos D1 y D5 y los receptores de tipo D2, subtipos D2, D3 y D4. Al unirse la dopamina al receptor se activa la proteína G que da lugar a la vía de señalización intracelular, la cual termina activando canales de calcio o de potasio en la membrana posináptica, esto finalmente hace que la neurona se excite o inhiba respectivamente, según sea el caso. Los receptores de tipo D1, es decir los subtipos D1 y D5, catalizan la síntesis de monofosfato de adenosina cíclico o el CAMP, a partir de la acción del adenilato ciclase sobre el trifosfato de adenosina, esto termina originando una respuesta excitadora por lo general. Los receptores de tipo D2, es decir los subtipos D2, D3 y D4 inhiben la síntesis de AMP cíclico al inhibir el adenilato ciclase, lo cual dará lugar a una respuesta inhibidora generalmente. Como pudimos ver el papel de la dopamina es sumamente importante para nuestro organismo, los diferentes subtipos de receptores permiten una amplia variedad de respuestas, lo que permite a la dopamina intervenir en la atención, los estados de ánimo, el afecto, la motivación, comportamientos de refuerzo-recompensa y el control motor. En condiciones normales, mientras que si existen por otro lado alteraciones, se pueden presentar pues trastornos de atención, adicciones a etanol, a cocaína y morfina, algunos trastornos, incluso psiquiátricos como la esquizofrenia y trastornos motores también como la enfermedad de Parkinson. Para el tratamiento de esta y otros trastornos asociados a la dopamina, existen también múltiples fármacos, además pues sustancias como las anfetaminas y la cocaína pueden afectar las funciones, la recaptura y la eliminación de este neurotransmisor. Algo más que es necesario que recordemos es que las personas que tienen los niveles bajos de la enzima fenilalanina hidroxilasa llevan a la acumulación de fenilalanina y con esto a la fenilcetonuria, por lo que en estos casos se deberá cuidar muy muy rigurosamente la ingesta de fenilalanina. Y bueno hasta aquí este vídeo, muchas gracias por estar con nosotros, esperamos que este vídeo les sirva y les sea de utilidad, nos vemos como siempre hasta la próxima.